Sea cada uno de ustedes bienvenido a este en vivo. Como le titulé, Presidente Nayib Bukele, Gobierno del Salvador y País. Que Dios bendiga a todos. Para esto le voy a leer el libro de Mateo, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, del verso 26 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decilo a la luz y lo que oís al oído, al oído proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra que he leído. En febrero de, en febrero 6, 2023, yo les dije por las plataformas, les vine a dar un sueño, un aviso de parte del Señor. Que el Señor me dio, el Señor Jesucristo. Por medio de su Espíritu Santo me dio un sueño con el presidente del, del Salvador. Y usted lo puede encontrar titulado Sueño con el presidente de Salvador, Nayib Bukele. Ese aviso del Señor fue hace seis meses, en febrero 6 del 2023. Y también está otro sueño que yo tuve en marzo, que lo transmití en marzo 18, 2023, aquí por las plataformas que se llama Sueño con el presidente Nayib Bukele y El Salvador. Que fue hace cinco meses. Quiero decirle que después de eso, el Señor me dio un sueño más con el país del Salvador. Yo soy salvadoreña, yo nací en el país del Salvador. Así que conozco el sufrimiento del país del Salvador como salvadoreña. Entonces, amigos, hermanos, audiencia que va a escuchar este mensaje, no lo voy a hacer largo. Yo, el Señor después de marzo 18, 2023, el Señor me dio un sueño más con el Salvador, el cual yo me reservé. Y yo le dije que yo lo iba a contar, pero yo he estado orando por ese sueño. Porque lo que el Señor me dio en ese sueño era algo muy fuertísimo. Porque después de esa fecha, en marzo del 18, de este año presente, 2023, yo tuve un sueño más con el país de El Salvador. Donde yo veía que en El Salvador se había abierto un portal maléfico, un portal de demonios. Donde yo veía esa estrella que usan de cinco puntas, que usan los satanistas. Entonces, yo veía esa estrella en ese sueño de cinco puntas. Y que veía que de esa estrella salían entidades maléficas, muy maléficas. Yo me podía dar cuenta en el mismo sueño que se trataba de demonios, que se trataba de potestades muy maléficas. Y pues yo me reservé el sueño y yo he estado orando por ese sueño todos estos meses que han transcurrido. Entonces, esta mañana, en lo que yo he estado orando, no solamente por El Salvador, también yo oro por Colombia. Oro por México, oro por Bolivia, oro por Perú, oro por Argentina, por aquellos países que me escriben y que me dicen que lo lleven peticiones y oraciones. Pero no lo voy a hacer más largo. Entonces, esta madrugada, mis hermanos, amigos, audiencia, el Señor me da otro sueño. Yo he estado orando esta madrugada del día 2 de septiembre de 2023. Hoy sábado, 2 de septiembre de 2023. En la madrugada, el Señor me estaba dando la confirmación de ese sueño donde yo veía a la estrella de cinco puntas saliendo de un lugar de allá de El Salvador. Y que yo entendía, en el mismo sueño, entendía que se trata de un portal, de un portal satánico que lo abrieron personas, que personas hicieron eso como hicieron un ritual, un portal llamando a esas entidades allí en El Salvador. Entonces, yo he estado orando todo este tiempo atrás, he estado orando por ese sueño, hasta que esta mañana el Señor me da la confirmación de ese sueño, porque yo le preguntaba al Señor que por qué veía yo salir muchos demonios de esa estrella. Entonces, de cinco puntas, no la estrella de seis puntas, sino de la estrella que usan los satanistas de cinco puntas. Entonces, esta madrugada, el Señor me da la confirmación de ese sueño y la confirmación que me da el Señor, el mensaje de que se trata de esas entidades o espíritus demonios, como usted le llame, saliendo de allí, de esa estrella, se trata de un demonio. Se trata de un demonio que se llama Adremelec, porque en el sueño el Señor me da el nombre, me dice el nombre de esa entidad, de esa potestad, que no es un demonio de hueste celestial, no es un demonio de esfera baja, sino que es un demonio de una esfera muy alta. Adremelec es el demonio que Dios lo reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque en el Salvador hay muchos pastores. Hay pastores que se han desviado del Señor, que se han ido como Balaam por el dinero, se han prostituido por el dinero, pero también el Señor en el Salvador tiene pastores y tiene pueblo que son un remanente. Que si se han guardado para el Señor, son celosos en el Señor, en el Espíritu Santo, no son celosos en la carne, sino celosos en el Espíritu. Y hay personas en el Salvador que han llorado mucho, han clamado a Dios porque han perdido a sus familiares a causa de esas legiones de demonios, porque cuando veía yo que esos demonios salían de esa estrella, no eran tres demonios, eran muchos demonios. Se trataba de legiones y cuando el Señor me habla de Adremelec, usted quizás puede ir al Internet a buscar acerca de esa potestad, Adremelec, y quizás puede hallarlo en libros, pero otra cosa es que el Señor te lo revele a ti. Otra cosa es que el Señor te dé a conocer de qué demonios se trata, de qué legiones se trata. Y dice la palabra del Señor que no es con espada, dice, ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Entonces, este mensaje, yo espero que sea grabado y plasmado aquí en las redes sociales y que pueda ser compartido para todos los salvadoreños y para las demás naciones que quieran escuchar, son bienvenidos, porque el mensaje es del Señor. Porque cuando el Señor habla, ya dice en el libro de Amoz, que cuando el león ruge, ¿quién no le escuchará? Yo no soy leona. El león es el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y que cuando él habla, ¿quién no le escuchará al Señor? El mensaje, la palabra que él da, pero lo va a escuchar el que tenga oído espiritual. Ese lo escuchará y ese entenderá. Entonces, el país del Salvador tiene que seguir orando y tiene que seguir clamando, porque no ha terminado la lucha. La lucha apenas ha empezado. Apenas ha empezado. El Salvador tiene que seguir clamando, porque de los años que yo tengo, yo no he visto que el Salvador tenga paz. Es un país que lucha, que lucha por la paz, ha luchado por sobrevivir desde que yo tengo uso de razón, mis hermanos. Y yo todavía no tengo ni 43 años, mis hermanos. Ni 42 años tengo todavía. Y desde que yo tengo uso de razón, el Salvador ha sido un país manchado por sangre, por la corrupción, mis hermanos. Pero el Señor es el que liberta, el Señor es el que da la victoria, como dice en el libro de Zacarías, que es con su santo espíritu que se pelea, mis hermanos. Porque el Señor ha escuchado el clamor del país del Salvador. El Señor ha escuchado, mis hermanos, ese clamor. Y aunque hayan abierto un portal satánico, mis hermanos, allá en el Salvador, y las personas que hayan sido, que hayan abierto ese portal. Llamando a entidades satánicas. Y esas entidades satánicas fueron, fue, esa entidad satánica fue la que usó toda esa gente que ahora está encarcelada. Para matar, para destruir, para robar. Porque solo el enemigo dijo Jesucristo que él fue el que vino a matar, a robar y a destruir. Y todo aquel que roba, destruye y mata, tiene una alianza con Satanás, aunque no haya ido a hacer un pacto diabólico. Lo que ha sucedido en el Salvador ha sido algo parecido con lo que pasó con Haití. Que hubo un presidente de Haití que vendió a toda, a todo el país de Haití, se la vendió a Satanás. En un pacto satánico. Algo similar ha pasado con el Salvador, pero todavía, todavía hasta ahí no llegaron. Porque Dios es grande y misericordioso y Dios tiene pueblo en el Salvador. Dios tiene pueblo en el Salvador. Aunque no tengan muchos de ellos redes sociales y no estén aquí en las plataformas. Pero Dios tiene mucho pueblo en el Salvador que dobla rodillas. Mucho pueblo que cuando va la presencia del Señor, son verdaderos adoradores. El Señor les escucha esas oraciones. Mis hermanos. Y lo que yo vi en ese sueño con esas entes espirituales malignas, infernales, porque son. Y André Malé, que es una potestad que asciende de las mismas fosas de allá abajo. Porque hay entes que son de aire, que están arriba. Y hay entes que tienen que subir de la tierra. Si no lee Apocalipsis que dice que la bestia va a subir del mar, va a subir de la tierra. Porque hay entes que no, no, no son del aire. Hay entes que son de abajo, lo dice la Biblia. Ascienden. Adre Malé, que es uno de eso. Pero Dios desmantela. Dios desmantela todo. Y aunque algunos dicen que no, que Dios no señala, que Dios no hace eso. Pues tienen que leer la Biblia. Tienen que estudiarla. Tienen que pedirle al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo, que sea su maestro. Que sea el que les enseñe, mis hermanos. Y antes de terminar, no vaya a pensar, por favor, que yo le he gritado, le he faltado el respeto. Porque hablo alto, mis hermanos. Yo no puedo hablar así como una hormiguita. Porque entonces lo voy a dormir a usted. Usted no me va a entender. Y esta es la manera como Dios me usa a mí. Para contar los sueños, para contar las visiones. Porque allá me han dicho, usted no llora, usted aquí, usted allá. Esta es la manera como Dios a mí me usa. Porque en el momento que el Señor me da el sueño, en ese mismo momento. Yo no vengo a transmitir aquí, ni a dar gritos, ni como que me estoy ahogando, que ni se me entienda. Pues cuando yo, el Señor me da la visión que está bien fresquecita. Me da el sueño, ahí mismo yo me levanto a orar, me levanto a interceder, me levanto a reprender en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque es el nombre que está sobre todo nombre. Los demonios se van a la autoridad de Jesucristo. No se van a la autoridad mía ni suya. Se va a la autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por los méritos del Cristo que caminó en Nazaret, que caminó en Galilea, en el poder del nombre de aquel que se levantó de la tumba. Que venció la muerte, venció el Hade, venció el Seol. Al nombre de él, a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Al nombre de él es que los demonios se sujetan. Es que las huestes celestiales potestades se sujetan. No es al nombre de nadie más. Mis hermanos, amigos, audiencia, sigamos intercediendo con el Salvador. A mí usted no me va a ver todos los días aquí orando. Pero el Señor me conoce a mí en los secretos. Y eso es lo importante. Que Dios lo conozca a usted en los secretos. ¿Quién es usted? Porque ¿de qué sirve que todos nos conozcan en público? Pero allá en los secretos, a saber quiénes somos y qué hacemos. Pues allí también Dios nos está viendo en los secretos. Mis amados hermanos, sigamos intercediendo por el Salvador. Sigamos orando por el Salvador. Sigamos orando por Colombia, por México, por Bolivia, por Argentina. Sigamos orando por Europa. Sigamos orando por el África, donde hay mucha brujería, hechicería. Mis hermanos, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha enfermedad. Mis amados hermanos, sigamos haciendo el trabajo que el Señor ha llamado a la iglesia a hacer. Sigamos orando por los presidentes. No importa si son cristianos o no son cristianos, hay que orar por ellos, porque la palabra lo dice en primera de Timoteo. Que hay que orar por los que están en eminencia. No importa si es bueno o es malo. No importa si tiene que ser el mismo Putin o tiene que ser el mismo Chimpín. Que son gobernantes. Hay que orar por todos ellos, mis hermanos, porque así lo demanda la palabra del Señor. Señor, gracias por escuchar este video. Gracias por escuchar este mensaje. Quiero decirle que lo aprecio mucho. Como salvadoreña, yo aprecio y amo a los salvadoreños. A los que están de cerca y a los que están de lejos. Los quiero y los llevo en mi corazón. Porque el sufrimiento de un salvadoreño es el sufrimiento de todos. Mis hermanos. Pero Dios es justo. Dios se acuerda de la sangre derramada. Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios escuchó la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. Y Caín pensó que la sangre de Abel no iba a hablar. Caín creía que eso se iba a quedar en el secreto. Pero Dios tuvo que enfrentar al primer asesino. Al primer asesino de su mismo hermano. Y eso es lo que ha pasado en El Salvador. Los mismos. Entre los mismos salvadoreños. Entre mismos hermanos. Dando muerte. En robo. Secuestro. Tantas cosas, mis hermanos. Pero Dios es un Dios de orden y es un Dios de justicia. No solamente es Dios de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí ha sido todo. Si va a dejar sus comentarios. Amigo. Audiencia. Por favor. Sea respetuoso. Porque yo sé que los hermanos que son en Cristo. Son personas respetuosas. Personas que tienen respeto. Saben cómo dirigirse a los demás. Pero los que no son creyentes cristianos. Por favor. Le pido. Que si va a dejar sus comentarios. Sea por favor respetuoso. Porque la vez pasada. El primer mensaje. El primer sueño que yo di. Hace seis meses. En febrero 6. 2023. Hay personas que me trataron. De todo. Mis hermanos. Personas que dejaron. Comentarios positivos. Y también dejaron comentarios negativos. Llamándome. Adivina. Llamándome. Charlatana. Que yo andaba buscando fama. Que una falsa profeta. Dígame sí o no. Si esos sueños se cumplieron o no. Porque los mensajes. No eran propios míos. De mi carne. Sino que. Venían. Del Señor. Y el Señor. Lo ha destapado. Porque usted ha visto. La misma corrupción. La misma. Corrupción. Mis hermanos. La. La. La misma corrupción. Que se. Que se. Que se empezó a mover. En el mismo partido. Del presidente. Mis hermanos. Usted. Usted ha visto. Y no voy a decir nombres. Aunque a mí. Me han escrito. Y me han dicho. Pon esa zona. Los mensajes. Di nombres. Y apellidos. Pero usted puede ver. Algunos diputados. Del mismo. Nuevas ideas. Allí. Queriendo armar. Armando. La corrupción. Y el Señor. Lo sacó a luz. Porque el Señor. Ya nadie. Está tolerando. Ni siquiera. La misma iglesia. Porque la palabra. Se está cumpliendo. Que él viene. Por un pueblo. Santo. Sin arrugas. Y sin mancha. Y el Señor. Va a reprender. Al que tenga que reprender. Y va a tener que amonestar. Al que tenga que amonestar. Para que se arrepienta. Y pueda entrar. Al reino de Dios. Y aquellos que quieran escuchar al Señor. Van a entrar a la Jerusalén celestial. Y el que no quiere escuchar al Señor. Simplemente se va a perder. Por no haber escuchado la amonestación. Del Señor. Mis hermanos. Porque no solamente hay que recibir la palabra de amor. Sino que cuando el Señor nos amonesta también. A mí me dijeron que yo andaba buscando fama. Con el nombre del presidente. Me dijeron que yo andaba buscando suscriptores. Dinero. Por medio del nombre del presidente y de Salvador. Pues yo soy salvadoreña. Puedo hablar del Salvador todos los días. Si yo quiero. Puedo hacer videos hablando del Salvador todos los días. Si yo quiero. Porque en mi sangre corre. Sangre salvadoreña. Soy salvadoreña de nacimiento. Y eso nadie me lo puede quitar a mí. Nadie me lo puede quitar. Aunque Europa me diera ciudadanía. Que en el país que me diera ciudadanía. Nadie me puede quitar. Que yo soy salvadoreña. Y no niego al Salvador. Y no me da vergüenza decir que soy salvadoreña. Aún cuando el Salvador está viviendo en medio de tanto conflicto. Yo no me he avergonzado decir a los Estados Unidos que soy salvadoreña. Jamás lo he negado mis hermanos. Como no niego a mi Señor Jesucristo. A mí no me da vergüenza negar el nombre de mi Señor Jesucristo. Si voy a un restaurante y tengo que orar. Allí oro. Y hay personas que ya me han dicho. Yo veo que estás orando. ¿Eres cristiana? Sí. Le digo yo. Ora por mí. Me han dicho mis hermanos. Y ahí he empezado a orar. Cuando yo he estado en los hospitales. Las mismas enfermeras me han dicho. Tú eres cristiana. No porque yo lo ando proclamando. Y yo les he dicho. Sí, soy cristiana. Y me han dicho. Es que veo que tienes un libro negro allí. Que es una Biblia. ¿Verdad? Sí. Y me han dicho. Ora por mí. Mujeres que son estériles. Han venido. Que ore. O que ore por ellas. Y el Señor les ha dado fruto. Y yo solo tengo una hija. Pero Dios. Me ha puesto a orar por mujeres estériles. Y el Señor las ha hecho fértiles. La gloria sea al Dios Todopoderoso. Mis hermanos. Porque la gloria es para mi Señor. Quiero decirle. Que yo no busco fama por medio del presidente Nayib Bukele. Que Dios lo bendiga. Él a su esposa. Me dijeron unas cosas allí bien feas. Mis hermanos. Bien feas. Que no las voy a decir hoy. Así como hay personas que no quieren al presidente. Mis hermanos. Me escribieron unas cosas feas allí. Hasta diciéndome que ojalá que el Señor me castiga a mí. Por estar profetizando allí. Mis hermanos. Imagínese usted. Que tienen a Cristo en su corazón. Para que digan eso. Que el Señor venga y me castigue. Mis hermanos. Aquí el que manda es el Señor. No es que la mayoría manda. No, no, no. Eso no es así que la mayoría manda. El que manda es el Señor Jesucristo. Él es el que manda. El que tiene la primera y la última palabra. Él es el Aleph. Y él es el Tab. Él es el Aleph. Y él es el Tab. Él es el primero. Y es el último. Es el principio. Y es el final. Hasta aquí ha sido todo. Mis hermanos. Será hasta la próxima. Puede compartir este video. Envíeselo a sus familiares. A sus amigos. Envíeselo. Para que sigamos doblando rodillas. Y clamando al Señor por el Salvador. Para que el Señor sea el que liberte por completo a la nación del Salvador. Al país. Perdón. Al país del Salvador. Y que Dios les dé mucha sabiduría a los que están en el gabinete. Los que están. No sé si esa palabra se maneja ya. A los que están en la asamblea legislativa. Que Dios les alumbre a ellos. Porque Adremelec. Adremelec quiere ganar. Pero al final. El que gana es el Señor. Él es el que gana. Y que ese demonio está reprendido. Esa potestad. Esas legiones están reprendidas en el nombre de Jesús. Pero tenemos que seguir orando. Que Dios me les bendiga. Mi hermano. Va a ser hasta la próxima.